y en alguna audiencia de apelación que se fue realizada precisamente en el municipio de San Gil fue revocada la medida de aseguramiento al alcalde de Mogotes Dorian Giovanni Rodríguez Avellana. El alcalde fue dejado en libertad y vuelve a ejercer su cargo como primer mandatario de los mogotanos. En el Palacio de Justicia de San Gil se llevó a cabo la audiencia donde le fue revocada la medida de aseguramiento al alcalde de Mogotes Dorian Giovanni Rodríguez Avellaneda. El juez en un análisis muy serio y muy ponderado demostró que ni la fiscalía ni mucho menos la juez en la en la providencia donde impuso medidas de aseguramiento analizaron los medios probatorios. Reconoció que fue una sustentación confusa, sofística, llena de conjeturas, llena de corazonadas y de presentimientos que distendieron por completo la ley penal. Es de recordar que hace un mes y veintitrés días, la juez cuarta de control de garantías le imputó cargos por tres presuntos delitos al mandatario, los cuales fueron peculado por apropiación, prevaricato por omisión y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Es de recordar que estos posibles delitos obedecen a acciones efectuadas entre los años dos mil ocho a dos mil once, mientras Rodríguez Avellaneda se desempeñaba como secretario de gobierno en el municipio de Gonzaga Santander. Aún confío en la justicia de nuestro país y lo único que clavábamos y pedíamos era pues todas las garantías procesales y que me permitan defenderme en libertad y es así como vamos a iniciar un proceso por unos hechos que ocurrieron en Gonzaga Santander. Rodríguez Avellaneda resaltó la labor adelantada junto a su abogado defensor, con lo cual lograron desvirtuar las diferentes razones por las cuales se le había dictado medida de aseguramiento, siendo recluido en centro carcelario de San Gil durante un mes y veintitrés días.